Miles de volantes arrojados desde helicópteros y resos indígenas forman parte de las estrategias de rescatistas para encontrar a los cuatro niños perdidos desde hace más de 20 días en la selva de Colombia. Con tecnología satelital, las autoridades intentan determinar el camino que tomaron los menores de 13, 9 y 4 años, además de un bebé de 11 meses. Tras un accidente de vioneta el 1 de mayo. Los hermanos de la comunidad Huitoto quedaron desamparados entre los departamentos de Caquetá y Guaviare luego del accidente en el que murió su mamá, el piloto y un líder indígena. Más de 160 militares los buscan por aire y tierra. Un grupo de personas de siete pueblos nativos de todo el país, acostumbrados a caminar por la selva, se sumaron el fin de semana. La Fuerza Aérea arrojó unos 10.000 volantes desde helicópteros con instrucciones en español y en lengua nativa sobre cómo contactar a las autoridades en caso de tener información. Las fuerzas militares sospechan que los niños deambulan por un territorio de unos 323 kilómetros cuadrados, el equivalente al 80% del área de Bogotá. En su recorrido han encontrado una huella, pertenencias, un refugio improvisado y una fruta mordida. El fin de semana dejaron caer desde aviones unos 100 equipos de supervivencia con comida y agua. Según los familiares, la mayor de los hermanos posee una gran habilidad para moverse por la selva, por lo que confían en que aún estén vivos.